programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, así es que gracias a ellos, a esta pluralidad, también a las frecuencias de Radio Turqués, a la Folla del Sureste y a las de La Pantera, es que estamos en buena parte de la República Mexicana, en el Caribe, en Centroamérica y en parte de los Estados Unidos. Un beso cariñosísimo y por supuesto estamos en las redes. Maestro Jorge Santacruz, director académico del Club de Periodistas de México. Claro que sí, Voces del Periodista. Queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes, este abrazo técnicamente es posible gracias a nuestros queridos ingenieros Víctor Melara, la ley Gutiérrez Morano, Don Milton Partida, Don David Hernández y todos, todos aquellos que nos acompañan. Y gracias por supuesto a la producción de Don Morrison, Morrison querido, muchísimas gracias. Don Julio. Julián Solís Rubio Gutiérrez. Exactamente. Y por supuesto, gracias al infaltable y muy querido Jonathan Álvarez, gracias Jonathan siempre. Queridos amigos, el tema de hoy va a estar por demás interesante, ya que tocaremos el tema del agua. Es un tema fundamental, ustedes lo saben. Y precisamente nuestra próxima, nuestra revista, en su próximo número, va a tener precisamente esto que aquí ustedes ven y que están viendo aquí, que es precisamente el tema del agua. Le agradecemos enormemente a la maestra Elena Burns, que nos contactó y nos convocó a personas especialistas para darle difusión a este tema. Y bueno, sobre todo que nos acerquemos a defender nuestros derechos, este y los que sean queridos amigos. Hay un dicho muy mexicano que dice, quien no habla Dios no lo oye, entonces hay que hablar, hay que decir qué nos parece, qué no nos parece, hay que participar. Esta es parte de la ciudadanía y por supuesto, ¿qué podemos decir cuando es el agua? Que el agua es la vida. Precisamente aquí dice, en voces del periodista, en nuestra portada, el cártel del agua, la batalla por la vida de México. Entonces, queridos amigos, les invitamos a participar. Ustedes también nos pueden escribir, si teclean www.vocesdelperiodista.mx, para que ahí en el diario de Voces del Periodista nos den su punto de vista. Es así, Jorge, querido. Sí, Celeste Linda. Fíjate que viene el artículo editorial de nuestro director, de Maurice Lund George, que tiene conceptos muy interesantes y además muy sencillos. A ver, ¿por qué la batalla por el agua significa la batalla por la vida de México? Porque de entrada sin agua, difícilmente se mantiene la vida. Bueno, Maurice, Maurice Lund George, explica perfectamente cómo la ley general de agua o la ley general del agua que están promoviendo en la Cámara de Diputados, va a beneficiar única y exclusivamente, ahí te va. A empresas petroleras. Otra. A empresas mineras. Otra. A empresas productoras de alimentos. Pero de comida, porque muchas veces no son alimentos, son comida. Ahí voy. O de comida, pero además elaborada esta comida con transgénicos. Y otras, Celeste, a empresas productoras de o fabricantes de cerveza. Imagínate. Luego, está tan, 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 tan malévola la ley que está impulsando un diputado del PRI en el Estado de México, José Ignacio Pichardo Lechuga, hijo de Ignacio Pichardo Palazza, expresidente del PRI, que se va a obligar, si esto prospera, a que los congresos estatales legislen para obligar a pagar a los usuarios. Pero no nada más es eso. Está hecha de tal manera, Celeste, que se va a crear un banco del agua. Y entonces, para acceder al agua, se va a tener que pagar. O sea, es una cosa, es un robo en despoblado. Es un robo en el desierto. Nos quieren dejar en el desierto. Exactamente. Y recordemos simplemente, por ejemplo, qué pasó en Bolivia. En Bolivia privatizaron el agua de la lluvia. Imagínense nomás, ya se sienten dueños de la lluvia, del sol, del aire, bueno, del agua, de la tierra, de todo esto. Y esto que habla el maestro es delicadísimo porque además es utilizar, por ejemplo, en el caso de las petroleras, es simplemente también para la técnica que se llama fracking, que es precisamente que además de que provoca daños ecológicos, obviamente se van millones y millones de litros de agua, además de esto también provoca sismos. Entonces, tantas y tantas cosas, queridos amigos, para que nos vengan a decir que eso es porque, para que valoremos el agua, para que la cuidemos, ¿qué no sería suficiente promover una cultura verdadera del agua? El agua es de todos. Agua para todos. Hashtag, agua para todos. Queridos amigos. Celeste, perdóname. En esta ley, Pichardo, se excluye a las comunidades indígenas de la gestión del agua. Se le deja prácticamente a asociaciones público-privadas. Pero además, se garantiza la ganancia a las empresas, descontando el impacto de la inflación. Fíjate, entonces, va a haber un terrorismo de tarifas, y aparte, les van a garantizar sus ganancias, y aparte, las comunidades indígenas y a los ciudadanos, los van a marginar de las decisiones sobre el agua de México. Por eso es la batalla por la vida de este país. Bueno, pues, queridos amigos, este es el tema, y nos enorgullece tener al doctor Omar Arellano Aguilar. Él es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en líneas de investigación de evaluación de riesgo ecológico y ecotoxicología, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y, bueno, vamos a hablar precisamente sobre esta ley de agua nacional, y vamos a hablar de la contaminación, qué está pasando con los ríos, cómo se contaminan, cómo también luego contaminar es un negocio, porque es la otra parte. No solamente es que diga a un hijo le contaminaron y no se dieron cuenta con qué, no, hay veces que deliberadamente se contamina, y se contamina de una manera que no sea fácil precisamente limpiar, digamos, de alguna manera el agua, y precisamente eso hace que la gente sea presa, de que se tenga que pagar para que después descontaminen el agua. Eso pasó en Simapán. Así es que, pues, amigos, ahorita vamos a un corte, y vamos a regresar con este tema importantísimo. Posteriormente, y también tendremos aquí a nuestro querido Daniel Flores, que nos hablará de cine, porque recordemos que debemos de fomentar la cultura, debemos de fomentar el comunitarismo, debemos de fomentar los buenos sentimientos, porque precisamente eso es lo que fomentan estas grandes transnacionales, estos grandes acaparadores, estos hacedores de la guerra, estos depredadores, verdaderamente, es lo que hacen. Y lo que quieren es que estemos distraídos en otras cosas, que estemos fijándonos en cosas y en chismes políticos, que solamente es un circo, y precisamente por debajo del agua se van permeando todo este tipo de circunstancias que nos atallen demasiado a ustedes, a nosotros, a todos, y por supuesto a nuestra madre tierra. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Sí, no, no, es que barbaridad. ¿Cómo ven, amigos? Ahorita ya le cortó los esquillones. ¿Es que? ¿Ok? Pues, este, entonces estamos, este, estamos con esto, y bueno, realmente es tremendo, queridos amigos, hay que cuidar el agua. Vamos a hacer una serie de trabajos, de programas, para que tengamos un trabajo de agua, que tengamos un esquema, desde saber qué es lo que pasa, desde saber por qué se contaminan ríos, hablar con especialistas, lo que también es que son especialistas musolientes, cómo podemos cuidar el agua, cómo podemos reciclar el agua, es una obligación también, es un derecho que tenemos, pero es una obligación también, y también cómo vamos a defender el agua, nuestro partido. Y bueno, todos los competentes, gracias, 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 querido, por haber venido, te agradecemos enormemente, y a ti también, también. Gracias por eso. Entonces, ahorita, está tremendo esto. Ahorita, si nos puedes tú hablar sobre lo que consideres para posicionarnos sobre la ley de agua nacional, y luego el control de la contaminación, obviamente el derecho humano al agua, al saneamiento, que esto es obvio, imagínense, que ya se tenga que decir que tenemos un derecho humano al agua cuando es obvio, pero sin embargo lo hay, y bueno, hay que acogerse, y hay que pelearlo, eso. Y no son los 50 litros que nos quieren dar, son 50 litros diarios por persona, con eso, te bañas, lavas ropa, eso tomas, con eso, ves que haces de la limpieza, todo esto se supone, y todo esto dicen que lo hacen, que creen uno de los argumentos más, es que dicen que para que aprendamos a cuidar el agua, nosotros están como retrasados, como gente que no entendemos, como gente que no tenemos la capacidad de entender esto, entonces, al contrario, desde que a niños, adultos, a todos, tengamos esa conciencia, pero bueno, vemos luego los programas, las películas, y nos damos cuenta que va como para atrás, todos nos quieren tener estupidizados, y eso es precisamente no pensar, eso es precisamente no darnos cuenta de tantas y tantas cosas, queridos amigos, pero bueno, nuestro granito de arena, que ojalá sea positivo para ustedes, y sobre todo para defender la vida, el derecho humano al agua. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, de este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las de La Pantera, el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, por cierto amigos, los invitamos mañana, conéctense, les vamos a compartir, el inicio del curso de ortografía, que es fundamental, ya lo hemos platicado aquí, que da el maestro Jorge Santa Cruz, un grupo nutrido, hasta donde debe de ser, para que se pueda tener la atención, a cada uno de los estudiantes, de los compañeros que van, les agradecemos mucho, hubo una muy buena convocatoria, se dio un número importante de becas, por parte de la Fundación Antonio Sáenz de Mieratia y tal, y a Belbrazo Académico y Asistencial, y con la generosidad también del maestro Jorge Santa Cruz, para quienes así lo solicitaron, posteriormente se terminaron las becas, siguieron el curso, y nos lo solicitaron, y recuerden que es el primero de varios cursos, que nuestro objetivo es solamente, el apuntalar un poquito, o pues yo creo que va a ser muy positivo, el tener un acceso a cualquier área, que ustedes tengan, tanto de estudios como laboral, como de autoempleo, como lo que sea, una buena ortografía, y además con un curso tan creativo, y tan divertido, como el del maestro Jorge Santa Cruz, que utiliza la lógica, van a ver ustedes, que va a ser una herramienta, muy buena, posteriormente seguiremos, con los demás cursos, yo te quiero pedir un favor, muy grande, si, si Jorge, podrás abrir el curso mañana, ay, gracias, dar la bienvenida a la gente, ya, bueno, por supuesto, por supuesto, claro que sí, eso, va a estar, valdísimo, gracias maestro, pues ahí tenemos que estar con todo el cariño, y además es la Fundación Antonio Sáenz de Vera Fiental, y por cierto, les decíamos que ayer cumplió 18 años, la posada del periodista, que es parte de la fundación, que es la parte asistencial, que ahorita estamos en la parte académica, por supuesto maestro querido, y bueno, yo regresando con este tema del agua, Omar Arellano, doctor Omar Arellano, pues con todo el conocimiento que tienes, y bueno, que nos puedes compartir, con esta circunstancia, y con esta situación de la ley de agua nacional, nos puedes recapitular, para quienes no, escucharon un programa maravilloso con Elena Burs, que nos fue abordando todo esto, verlo desde este ángulo tuyo, y posteriormente pasar a la contaminación, te agradezco. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y sí, efectivamente, para poder abordar el tema, tenemos que partir del hecho, para todos los que nos están viendo, y nos están escuchando, que hace varios años, la constitución, el artículo cuarto constitucional, fue modificado, y se reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, el cual fue una acción que precisamente fue resultado de una lucha fuerte en Naciones Unidas, dirigida o por lo menos con mucha fuerza de Bolivia, ya que habían sufrido una gran lucha social, precisamente porque se estaba privatizando el recurso, y no solamente el agua que estaba en los ríos, sino también estaba prohibido el agua de lluvia, es decir, se le prohibía a las personas poder colectar agua de lluvia para tener algo de agua, entonces a raíz de toda esa lucha social, el caso llegó hasta Naciones Unidas, y entonces Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua, y entonces México, que es parte de Naciones Unidas, hizo lo propio, a partir de ahí, cuando se hace una modificación de ley, en algún artículo como este es tan importante, entonces se tiene que promover la modificación de la ley general, que esta es la ley general de agua, de agua nacionales, de tal manera que se tiene que adecuar, fue aquellos en el año de 2012, cuando se convoca por parte de una red de científicos, alrededor de 140, no, perdón, de 420, 430, investigadores se reunieron en un gran congreso nacional, para hablar del tema del agua, se convocó a organizaciones civiles, precisamente para decir, bueno, si vamos a reformar la ley, qué tipo de ley necesita el país, y a partir de 2012 hasta la fecha, ha habido una lucha y traslucha, en 2015, hay que recordarles, que se presenta la iniciativa de ley, que le llamaron Ley Korenfeld, precisamente justificando, que se iba a hacer la modificación, para cumplir el derecho humano al agua, pero el texto lo que buscaba era, por un lado, mercantilizar el recurso, abrir iniciativa privada, no solamente para el cobro, sino la explotación, el uso, etcétera, un montón de cosas, y además, metieron algunos aspectos, por ejemplo, que no se podía hacer investigación, en temas del agua, si uno realizaba investigación, por ejemplo, en cuerpos de agua contaminados, y no tenía los permisos, entonces se acreedor a una multa, e incluso hasta cosas tan locas, como que se hace uno responsable, de la contaminación de ese cobro de agua, entonces, en ese año, 2015, esta gran coordinadora de Agua para Todos, Agua para la Vida, donde están sumados organizaciones a nivel nacional, pero también académicos, que estamos trabajando estos temas, de una u otra forma, presentamos también una iniciativa ciudadana, que fue elaborada, de estos congresos, que se hicieron desde 2012, y entonces, en ese año, se frenó esta ley COVID-19, en fin, durante 2016, no pasó nada, aunque la coordinadora, y todos los grupos asociados al tema, estuvieron reuniéndose, a través de asambleas, congresos, etcétera, a nivel nacional, hubo incluso, algunas expresiones, como marchas, de todos los rincones del país, buscando los consensos, en todos los sectores, es decir, que esta iniciativa ciudadana, que se había construido, fuera más allá, a través de los consensos, pasa 2016, viene 2017, y claro, ya, finalizando este sexenio, pues, se presenta, se está presentando esta, pues, digamos, una propuesta, de nueva ley, del general de Agua, en donde, el diputado coordinador, dice, bueno, ya escuché a todos los actores, a la sociedad, etcétera, y entonces, la presento, y, ya la revisamos, y lo que presenta, básicamente, es el principio, general, de la ley, es decir, mercantilizar, el agua. Ahora, este señor, es de un partido, político, ¿cuál es? El PRI, me parece. ¿y cuál es el nombre del señor? Pichardo, su apellido Pichardo, sí. Maestro, por favor, porque eso es lo que hay que hacer, porque, los, este, legisladores, y los senadores, actúan como en bola, así como en plan, no están tan visibles, no, hay que hacer visibles a los personajes que no escuchan, que no atienden, o que creen que se van a estar por debajo de la mesa, hay que decir las cosas, ¿cómo se han enseñado? Es José Ignacio Pichardo Lechuga, ok. Hijo del ex gobernador del Estado de México, eso ya suena celeste a Grupo Atlacomolco, Ignacio Pichardo Pagasa. Ok. Perdón. Bien, bueno, esta, de manera muy general, para, para todos los que nos están escuchando, pues, bueno, se mantiene, la Comisión Nacional de Agua, como el rector, de todo el tema de agua a nivel nacional, siendo, al mismo tiempo, el que otorga permisos, este, hace sanciones, es decir, es juez y parte, y además, se abren las posibilidades, por ejemplo, de la, de hacer concesiones, de agua a actividades de interés público, económico, lo que nosotros vemos, o entre líneas, es que estas concesiones, pues, van precisamente a alimentar lo que es la fractura, fractura hidráulica, que precisamente el fracking, que ayer, hoy, se están con la ronda de, de este, de venta de, de pozos para la fracturación hidráulica, lo que necesitan es agua, no importando. No hay fracking, amigos, no hay fracking, y sí al agua, cuidar el agua, pero además, no al fracking, no al fracking, sí. Así es. Por el otro lado, este, bien, hacen, entonces, se mantiene este, sistema rígido y vertical, que es la con agua, impide la participación ciudadana, y la transparencia de la información, la participación ciudadana, sí existe, vamos a decirlo, a través de las, de los, de los, consejos de cuenca, pero son participaciones a modo, entonces, este, por lo que, la iniciativa ciudadana, ha estado luchando, es que se generen, eh, contralorías sociales, precisamente, la sociedad, que participe, en la toma de decisiones, que decida, eh, para cada una de las regiones, cuáles son las prioridades, si, en la iniciativa ciudadana, buscamos transparentar la información, es decir, eh, cuál es la calidad, y la cantidad de agua disponible, que hay por cuenca hidrológica, es decir, por la zona donde se está generando el agua, y se, y se escurre, eh, estamos, eh, promoviendo, precisamente, eh, que el agua, antes de, incluso pensar en uso, es agua que necesitan los ecosistemas, para funcionar, y esa misma agua es la que va generando más agua, es decir, los ecosistemas, son la parte más importante para la generación de agua, ¿no? Eh, las cuencas, los bosques, etcétera. Mientras que la, la propuesta, este, que sigue siendo lo mismo, eh, primero piensa en, este, más que uso, incluso para uso público, piensa el uso de agua para actividades económicas, por ejemplo, la minería, por ejemplo, el fracking, la cerveza, por ejemplo, la cerveza, con cerveza, o los, eh, mega, las agroindustrias, eh, no es lo mismo que la agricultura, porque la agroindustria utiliza una gran cantidad de agua. Ahora, hay que considerar que toda esta agua que se está utilizando para generar estos, eh, eh, nosotros le llamamos commodities, es decir, energía, alimentos, cerveza, pues es agua que se va a exportar, o sea, a través del producto, es decir, si vamos, por ejemplo, en el tema de la cerveza, ¿no? porque hay tanta discusión en esto, particularmente en Mexicali, en una zona donde no hay agua y se le está concesionando a esta industria cervecera, pues es agua que se está extrayendo del país y que se está exportando para generar riqueza de un particular, es decir, es decir, se está utilizando agua de la nación para hacer ese tipo de cosas. Exactamente. Bueno, en este tenor, independientemente, no sé si aquí ahorita pudieras, este, recapitular, vamos a un minuto, un corte, ¿quieres decir algo más? O que nos digas en qué momento y de qué manera ellos también controlan la contaminación del agua. Claro que sí, pues, no sé, si quieres regresamos. Exacto. Amigos, vamos a ir a un corte, enseguida regresamos. Muchísimas gracias. Qué barbaridad, imagínense, amigos, no, 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 qué barbaridad. No, es, fíjense, como esto de la cerveza y tantas otras cosas que se van. Amigos, insisto, 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 miren, entrevistamos un doctor caso antier, ¿verdad, maestro? El doctor antier. Antier. El doctor Luis Ernesto Gallardo Valencia. Un ginecólogo así extraordinario, especialista en endometriosis, que mucha gente no sabe bien qué es y que hay que estar atentos, pero bueno, ¿a qué me refiero? Estábamos viendo, por ejemplo, una serie de cosas que cómo, cómo se manejan, cómo no entendemos el por qué son las cosas y cómo debemos de participar todos. Pero ahorita les voy a decir por qué se les estaba yo diciendo y por qué hice la relación de la entrevista con el doctor. Ahorita que estabas hablando, por ejemplo, de lo que es la cerveza, de lo que es, por ejemplo, la utilización del agua para otro tipo de cosas. Y que, bueno, todavía nos dicen que eso es muy bueno. ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Qué beneficios tiene realmente para toda la población? Eso es agua. O sea, no vamos a regar con cerveza. Está la cosa tremenda, pero tremenda. Y ahorita te voy a decir por qué leí lo del doctor. Porque hice, ahorita en relación a lo que estabas comentando, cómo tiene que ver una cosa y cómo tiene que ver lo de la salud. Por alguna opción iba yo a hacer esto. Pero está tremendo entonces. Imagínate. Desde el Banco Mundial se ha estado impulsando la privatización del recurso. Exacto. Y de hecho, en 2001, el Banco Mundial recomendó a México abrir al incendio privado. Y luego, luego esos bancos de este Banco Mundial, luego nos dicen que estamos mal. Y ellos nos dan la receta. Imagínense, se autofolean. Y falsean estadísticas. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de Mase Radio, en la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en las de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y las frecuencias de La Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, estamos platicando precisamente con el doctor Omar Arellano, precisamente sobre este tema importantísimo de la defensa del agua. Queridos amigos, en el corte comentábamos precisamente cómo muchas de las cosas que suceden y que han ido abriendo cauce para que sucedan estas cosas de incongruencia absoluta, como es privatizaciones y que se tengan que hacer todo este tipo de cosas y nos digan que se tiene que privatizar y que hay quienes nos va a tutelar porque somos gente que no entendemos para que cuidemos el agua, supuestamente, ¿verdad?, y que eso lo creamos. Imagínense toda esta cuestión absurda. Bueno, pues van inducidas por organismos internacionales como el Banco Mundial, lo comentábamos aquí en el corte, y tantos otros organismos que nos van diciendo haces esto y privatizas esto y haces esto y esto, y esto, y esto. Ah, pero luego nos regañan. Esto no está bien, ¿no?, porque quieren que vaya más a fondo. Y luego, como dices el maestro, falsean incluso estadísticas, ¿no? Sí, como sucedió en Chile, ¿no?, con la presidenta Michelle Bachelet, que finalmente el Banco Mundial tuvo que reconocer que las estadísticas fueron falseadas en los dos mandatos de Bachelet para perjudicarla. No lo hicieron así con el presidente neoliberal que estuvo entre sus dos periodos y le costó el puesto al economista en jefe del Banco Mundial. Pero bueno, el año ya estaba hecho. Pero, pues, ¿eso por qué lo evidenciaron? Si no lo hubieran evidenciado, no crean que ellos hubieran corregido esta parte, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo nos dan, este, ahora sí que la enfermedad y luego el supuesto remedio, que obviamente no es remedio, es una hiatrogenia social que van haciendo, o sea, nos van enfermando a base de todo esto y también a base, reitero, del sentido común. Nos lo han bombardeado y lo lógico, no se ve lógico o no nos deja darnos cuenta de lo lógico de las cosas y en lo absurdo y en las propuestas que se hacen. Humar Arellano, te seguimos escuchando con atención. Pues, sí, para hablar de la contaminación hay que partir de que actualmente más del 70% de nuestros ríos, la agua superficial, está contaminada. Y eso se debe a muchos factores, a la urbanización, a la industrialización, a los agronegocios que están aplicando sustancias químicas como fertilizantes, plaguicidas, que por cierto, en México se utilizan 183 plaguicidas altamente peligrosos, que están prohibidos en otro mundo, en otras partes del mundo, en otros países, pero aquí se siguen utilizando. Y bueno, estos cuerpos de agua, estos ríos, perdón, perdón, te habrá un paréntesis. Te pido, Omar, te suplico que en un próximo programa nos puedas hablar de qué industrias utilizan qué contaminantes o dónde podemos saber que están este tipo de contaminantes, plaguicidas y todo esto, porque esa es una irresponsabilidad que la deben de pagar, al menos con la alerta de salud, la alerta de salud que tengamos nosotros, ¿no? Porque realmente es este, aberrante todo esto. Es un crimen. Es un crimen, claro. Sí, perdóname. Sí, sí. Pero es importante. Pues en el tema de la transparencia de la información, pues ahí es donde tenemos un problema, porque realmente sabemos dónde están los ríos contaminados, vemos drenajes que se están descargando con aguas de diferentes colores, temperaturas, precisamente zonas donde incluso ya hay enfermedades en las poblaciones que viven cercanas a estos ríos, pero desafortunadamente luego no es tan claro ver quién es el contaminador, porque muchas de estas empresas se conectan a la red de alcantarillado público y pues ahí dentro de la red a veces se pierde. Y yo quisiera interrumpir, si me lo permiten, porque uno de los partidos políticos que supuestamente se dice a favor de la ecología, hablo del Partido Verde Ecologista de México, que es de gran parte de la opinión pública sabido que representa más bien los intereses de las televisoras y que para eso existe ahora, bueno, el Verde Ecologista Celeste ha tapizado, bueno, los otros partidos también, pero ha tapizado bardas, carteleras, anuncios espectaculares, diciendo que cumplieron y en qué cumplieron en que el que contamina paga, lo cual evidentemente es una falsedad. Y por cierto, ahí también va otro hashtag, hashtag, no a la ley de biodiversidad, hablando del tema de la contaminación, de la utilización de los recursos naturales. Y ese es un gran problema de la contaminación y efectivamente con esta ley de que contamina paga, si uno revisa cuánto están pagando lo que están contaminando, pues están a razón de 10 mil pesos, 15 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos y muy poquito realmente, es decir, lo que contaminas ya no, o sea, eso no tiene valor, no tiene cuantificación, la contaminación, ¿qué hacen y cómo repercute en la salud? Sí, lo que nosotros decimos es que esa ley es una ley a derecho a contaminar, más que el que contamina paga, es una ley a derecho a contaminar, tristemente. Ahora, cuando un río está contaminado y se acaba toda la biodiversidad de ese río, es decir, tenemos anfibios, peces endémicos, poblaciones que están desapareciendo, que están extinguiendo, por ejemplo, ahorita nos preocupa la vaquita marina porque se está extinguiendo, pero ya nos hemos, se han extinguido poblaciones enteras de peces continentales que estaban en los ríos Lerma, Atoyá, Coatzacoalcos, etcétera, y ahí no ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, cuando estos ríos se contaminan, resulta que en 2009 se creó la ley federal de derechos, que estima cuánto cuesta descargar agua en un río o cuánto cuesta extraer agua de ese cuerpo de agua y resulta que mientras más esté contaminado un río, pues más barato es poder obtener el permiso para descargar desechos y bueno, y eso lo que hace es que le da la oportunidad a las empresas, a las industrias a seguir descargando sus residuos y en un costo muy barato, ¿no? entonces desafortunadamente estamos en esa situación. Ahora, perdón. No, es que es importantísimo lo que estás diciendo y aquí hay que subrayar qué costo tiene la vida. Y aquí volvemos y preguntamos el derecho humano a la vida ligado, como dice nuestro productor y director general, nuestro director general Morís Salón, precisamente el derecho al agua, el agua es la vida. En ese tenor, ¿de qué manera conviene a muchos, bueno, no a muchos, a unos cuantos, estos consorcios, grandes consorcios que contaminan, que conviene que eso suceda? ¿Qué va a pasar? Sí, pues va a pasar que empiezan a haber no solamente pérdida de la biodiversidad, sino que además empieza a haber enfermedades asociadas al contacto con esa agua o estar cercano a esos cuerpos de agua. Y ese es el caso del río Santiago en Jalisco, en donde los niveles de contaminación son tan altos que hay una epidemia de leucemia e insuficiencia renal, así como en el río Atoyac, que está en la zona limítrica entre Tlaxcala y Puebla. Está el problema de contaminación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones sobre ese tema. Y entonces responden con plantas de tratamiento gigantes para sanear esos cuerpos de agua. El caso particular es la planta de tratamiento del ahogado que está en Jalisco, que endeudó al estado por cierto en 2012 y que actualmente por los datos, las mediciones que se hacen, pues parece ser que esa planta no ha funcionado. Una vez que se hace una planta de tratamiento, por ejemplo la de Atotonilco, que es un consorcio entre el Carso y el gobierno para tratar público-privado para tratar el agua residual de la Ciudad de México, pues resulta que es una manera, como había dicho el maestro, de privatizar el recurso, porque una vez que uno trata el agua, pues ahora ya te la vendo, tratada por supuesto. Bueno, en fin, esas dinámicas son las que se han mantenido a lo largo de estos años y son las dinámicas que debemos frenar a través de esta iniciativa Ciudadana del Agua a través de estas propuestas. Ahora bien, existen normas ambientales que obligan a las empresas a descargar con límites máximos permitidos de sustancias químicas. La norma ambiental, la norma 00 es la vigente es de 1996. Entonces, desde 1996 a la fecha la industria y los municipios descargan agua con límites máximos permitidos de aquellos años de 1996. Por supuesto, está obsoleta independiente de mente que no se ha aplicado. Así es. Entonces, hemos venido constantemente denunciando que eso se tiene que arreglar, se tiene que modificar y precisamente hoy se cierra la consulta pública para el proyecto de modificación de norma 001, ahora es 2017. Pero cuando uno contrasta los límites máximos permitidos que están proponiendo con los pasados de 1996, ¿qué creen? siguen siendo igual. No hay modificaciones, solamente se metieron dos o tres parámetros más y realmente nos preguntamos ¿el Estado está interesado en sanear los ríos? ¿Cuáles son las alternativas además de la movilización social? Porque fíjense, nada más toda la carga que nos dejan a nosotros como sociedad y lo que tenemos que hacer inmovilizarnos ver las protestas dar seguimiento a quienes y qué legisladores tienen en la mesa esto y la decisión supuesta ¿no? y a quienes van a obedecer obviamente a los amos del dinero por desgracia pero hay gente que no seguía por eso afortunadamente algunos cuantos pero los hay pero hay que dar seguimiento a estos personajes ¿qué alternativas tenemos? Bueno de inmediato se me ocurre bueno no es que se me ocurra sino ahorita en estos momentos creo que todos los ciudadanos tenemos que ser muy responsables de qué a quién vamos a elegir y que cuando vengan por nuestro voto cuestionemos cuál es tu postura respecto a la ley general de agua ¿qué vas a hacer respecto a el tema de la contaminación del agua del suelo del aire? Es decir tenemos que exigir a todos estos candidatos que se están presentando a que presenten sus propuestas y no solamente estén peleando en las cárceles ¿qué creen amigos? la burra no era arisca pero le hicieron a palos ¿verdad? entonces ¿cuántas cosas nos prometen y no nos cumplen? ¿no nos hablan bonito y no vemos las letras chiquitas? yo les aseguro que este señor Pichardo dice que esto es una maravilla que esta propuesta de ley que la que ellos proponen para privatizar seguramente nos dicen la parte bonita y argumentan de una manera que así lo parece aquí lo importante es que nosotros con los elementos que tengamos contrastemos la información que vayamos a fondo porque está de por medio el agua no seamos comodinos en el sentido que digamos va a haber quien lucha mira ahí están todos agua para todos ¿no? y ahí están los doctores y la universidad y los grupos sociales somos parte de ellos entonces tenemos que corresponsabilizarlos Jorge querido si Celeste sé que nos vamos a ir al corte pero ¿cómo quisiera que quienes nos gobernaran fueran científicos y expertos en sus respectivas áreas aquí tenemos un doctor en ciencias ¿no? yo creo que un doctor en ciencias o un colegio de doctores en ciencias sabría mucho más que este diputado Pichardo bueno queridos amigos vamos a ir a un corte ustedes ¿qué opinan? vamos a ir a un corte no tardamos enseguida nos desamos gracias no, no, no pero qué barbaridad ¿sabes qué? alguien con sentido común con amor a México con amor a México ni siquiera es otra cosa es que nos están quitando el amor a México también a través de los medios parte de esto que no veamos esto sí lo importante es que por ejemplo este a través de estos años se ha hecho una gran red que precisamente está dando ciertamente la batalla a través de algo está lo de la cápsula que tenemos ¿cuánto dura? como cinco y medio yo propondría el lunes ok a ver sí porque sí está tenemos la cápsula ahí listo pero se nos puede ver el tiempo este Omar querido nos podrías hoy tú un poquito recapitular porque vamos con Daniel pero es importantísimo este tema nada más que ahorita vamos a tener como cinco minutos más o menos cuatro o cinco minutos para que lo aproveches de la manera que más se pueda para beneficio de nuestros amigos y te agradezco mucho y hay que seguirle hay que seguirle gracias queridos amigos gracias por seguir con nosotros estamos en ABC Radio la 760 de organización editorial mexicana estamos en el grupo radio turquesa y en las frecuencias de la pantera maestro Jorge Santa Cruz director académico del club de periodistas de México si Celeste escríbele a Celeste arroba gmail punto com escríbele a Celeste arroba gmail punto com arroba Celeste Sainz M arroba Celeste Sainz M arroba Jorge Santa Cruz uno arroba Jorge Santa Cruz uno queridos amigos bueno pues vamos a continuar a pedirle al doctor Omar Arellano que nos comparta lo que creas más importante en el mensaje que nos dejes y que nos dejes de tarea para reflexionar y para informarnos te agradezco enormemente gracias a ustedes bueno yo si quisiera primero no dejar como el mensaje de que esto es súper complicado y que no se puede detener precisamente el día lunes vamos a hacer un pronunciamiento alrededor de unas 50 organizaciones de 18 estados de la república para alertar sobre el tema de la norma ambiental 001 para ponerle fin a la contaminación y en otras zonas precisamente en las zonas donde hay más afectaciones la gente se está moviendo por ejemplo el día 17 al 22 va a haber el festival de ríos vivos en Puebla aquí en la ciudad de México por ejemplo está el club de patos que está trabajando mucho para tratar de rescatar los ríos que tenemos aquí en la ciudad porque tenemos ríos que aunque lo están entubados hay zonas donde todavía los podemos encontrar en buenas condiciones en la magdalena en la magdalena por ejemplo también en el ajusco está la coordinadora agua para todos agua para la vida ahí hay una gran cantidad de material que ustedes pueden ver en donde van a darse cuenta que la movilización social pero con argumentos está ocurriendo y eso es muy importante es decir no nos estamos dando quietos dame la página o algún lugar donde pueda la gente consultar bueno es agua para todos agua para la vida lo pueden ver en mequis lo pueden buscar en internet en google y en facebook y el festival de ríos vivos es también muy importante ese está hecho por grandes colectivos de Puebla Quintana Roo Tlaxcala etcétera y bueno yo creo que en este caso y no debimos haberlo hecho nosotros pero en este caso estamos precisamente como dice la revista es una batalla por la vida porque el agua es vida y si nosotros no tenemos agua pues ya sabemos que este la situación puede ser bastante fuerte bastante inestable entonces creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros informarnos y también actuar en consecuencia exactamente aguaparatodos.org.mx repito aguaparatodos.org.mx y ahorita les voy a pasar precisamente otra página la que nos decía el doctor que es aguaparaméxico 2018.org aguaparaméxico 2018.org y les repito con quienes nosotros hemos tenido un contacto cercano es con aguaparatodos.org.mx sí doctor muy bien algo más pues creo que es momento en que tomemos la ciudadanía por los cuernos tomemos las riendas de este país solamente lo diría exactamente maestro Celeste que no nada más le preguntemos a los candidatos a la presidencia de la república cuál es su postura con respecto a la ley general del agua sino a los candidatos a diputados a senadores a presidentes municipales a alcaldes y a regidores y en la medida en que ellos respondan que debe entrar a una asociación público-privada o de plano privado a gestionarla cuidado porque están siendo comparsas de este megarrobo que está ya el megarrobo ya empezó o sea ya hay como 12 o 13 ciudades importantes que tienen la gestión a cargo de privados y y no necesariamente lo han hecho mejor que cuando lo hacía de viernes la verdad efectivamente bueno pues queridos amigos una parte de trabajar para que esto no llegue y no no se aterrice y que esté en nuestras manos y que si nosotros de veras nos proponemos no va a pasar está en nuestras manos nada más que hay que asumir eso porque lo que lo que ha pasado es que quieren que pensemos que no va a pasar nada y créanme lo que sí pasa acaba de frenarse algo que pasó en semilla para todos en la cuestión precisamente de la ley de biodiversidad no que nos crucemos de brazo es apenas un estate quieto tantito es un espérate pero se va frenando así se tiene que hacer definitivamente si hay una movilización organizada con conocimiento como la que está teniendo agua para todos punto org punto mx y otras organizaciones pero hay que estar alerta queridos amigos y una parte para que eso suceda es precisamente que no caigamos en la anomia empezar que no va a pasar nada y la depresión en que no la creamos que vamos a hacer precisamente una parte de ellos es la cultura parte de la cultura por ejemplo es ir al teatro es escuchar música si no tenemos recursos para salir leer buscar la manera de tener acceso a esa parte que nos toque el corazón que nos mueve el espíritu que nos haga sentir vivos y eso es retroalimentación y eso es también estar trabajando en nuestro favor en nuestro bien entonces para eso también está aquí Daniel Flores porque es un joven que va al cine le gusta el cine y hace buenos análisis sobre el cine adelante Daniel muchas gracias con la que haya Celeste maestro Jorge ¿qué tal? y doctor muchas gracias la verdad es que nos enteramos de cosas bien delicadas y hay que empezar a actuar no hay que actuar en cualquiera de estas cuestiones políticas y sociales porque si no las cosas nos van a tocar peor adelante ¿no? exacto pues bueno en la sección de hoy pues hace hace 15 días tuvimos la oportunidad de exponer la forma del agua del yermo del toro y ahora vamos a exponer una película que a mí me gusta mucho y creo que es mi segunda película favorita en estos momentos de los Oscars que por cierto van a ser el domingo que es Dunkirk ¿no? la película Dunkirk de Christopher Nolan es una película que dura 106 minutos o sea no es muy larga pero es muy 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 no sé si decirlo así pero es es angustiante hay varios especialistas hay un aproximado de 590 especialistas que han dicho que es la mejor película del año e incluso algunos han dicho que es la película más la película épica la mejor película épica ¿no? o sea es una cosa hermosa a mí me me gusta mucho sobre las notas que ha dicho Nolan que es algo que bien vale la pena decir es que la película está basada en la operación Dinamo o el Minerva de Dunkirk que justamente hablábamos con el maestro Jorge ¿no? y justamente trata sobre la evacuación de los casi 400 mil aliados de los territorios franceses 400 mil personas en una semana es una locura en la segunda guerra mundial ¿no? cuestiones técnicas bueno hay que entender quién es Nolan Christopher Nolan es un director que ha roto récords en todo tipo ¿no? desde que empezó con una película muy sencilla que se recomienda o que le recomiendo muchísimo que se llama Memento Amnesia en español Batman la trilogía del Caballero de la Noche y Caballero de la Noche Asciende y después ha hecho Inception bueno no me acuerdo cómo se llama en español pero el origen se llama el origen y ha hecho Interestelar que es una película hermosa habla sobre justamente cuestiones físicas sobre la posibilidad de viajar a otro sistema solar y a lo mejor bueno hay cuestiones muy interesantes sobre agujeros negros y este tipo de cosas entonces es un director que bien vale la pena ver porque es un director creativo entonces en todas sus películas ha roto récords en taquilla él normalmente llega al billón de dólares billón de dólares por película pero por ejemplo en el análisis aquí es bien importante que nos digas los hilos finos tú eres muy muy fijado en esto muy escrupuloso porque hay una parte también en la historia de lo que no se escribe estamos pensando que este es una película británico estadounidense que no cuentan la historia real total de la segunda guerra mundial precisamente rebatinga en la cuestión realmente histórica y de quién convirtió a los nazis verdaderamente que fueron el ejército ruso entonces por ejemplo aquí hay que ver también el contexto y el momento histórico ahora ¿por qué también la producción de las películas? ¿por qué amigos? porque hay que estar alerta de que el cine también es una gran un gran instrumento de propaganda nos ha hecho ver la guerra como algo maravilloso y algo que es heroico el que tenga y el que vaya a la guerra y no es así entonces de alguna manera hay que ver la película que nos dice Daniel pero hay que estar alerta en esto y hay que darnos cuenta también que puede tener algunos ganchitos ahí yo no le he visto puedo estar equivocada pero hay que ver el fondo de la historia recordar que la historia luego es de quienes las escriben y ahora también habría que ver la historia como se escribe del otro lado del mundo que está ahorita en pugna precisamente con estos grupos sobre todo con Gran Bretaña y con Francia con el Estados Unidos de los neoconservadores no tanto con el de Trump Trump va por otra onda económica es con los neoconservadores que han hecho esta política de guerra tan fuerte pues justo lo que ha tratado de mantenerse tanto bueno más bien Nolan es alguien que en ese sentido no se mete en cuestiones políticas entonces él trata de hacer las películas lo más digo sí ha pegado obviamente una estructura de un guión convencional pero siempre lo más distanciada en cuestiones políticas entonces aquí la atención que yo pondría es más bien a que Nolan lo que trata en este momento y con Don Kierke en especial es representar o llevarnos a vivir una experiencia bélica que eso es lo que bien vale la pena entonces por eso la película está partida como bien decías en tres estructuras en una estructura de tres partes una estructura tripartita ¿no? uno que es la guerra en tierra la guerra en aire y la tierra y la guerra en mar entonces bien vale la pena ver estas cuestiones y bien vale la pena ver que la guerra no es nada positivo es una cuestión tremenda y aderrante y en ese sentido seguramente será importante vivirla solamente por los ciento seis minutos seis minutos que duran imagínense lo que pasa por ejemplo en pueblos como en Siria que han sido invadidos que se hacen historias y se tejen mentiras alrededor de lo que sucede ahí y nos damos cuenta que ese pueblo heroico ha defendido su tierra junto a su gobierno legítimo pero acá la historia nos la cuentan diferente así es que vivamos esta historia en el cine y sintamos solamente por unos minutos lo que sería estar en ese estatus en el que ojalá nunca lo conozcamos y en el que luchemos y sepamos defender la dignidad humana sea donde sea y esté donde esté Maestro Jorge Santacruz Sí Celeste muy rápido sugiero que nuestra gente nuestro equipo de radioescuchas busque si efectivamente fue una evacuación heroica o si hubo por medio una decisión del alto mando nazi de no liquidar a las fuerzas británicas para tratar de convencer a los británicos de que no querían chocar con ellos e irse contra los luchos Bueno queridos amigos les queremos entrañablemente sigan en estas frecuencias ¿por qué? porque aquí se escucha plural aquí se escucha diverso y de eso se trata de que todos nos escuchemos les quiero entrañablemente un beso tronadísimo nos escuchamos en estos próximos días pasenla bien gracias es que ya 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 ¿Qué?